¿Qué es la cancha de la cancha? Es un sacrificio de los profes, de los ayudantes acá de Unión que estuvieron secándola con colchones, con lampazos, para que quede bastante ya, digamos, bien como para poder arrancar el torneo. ¿Cuántos chicos al final tiene la 354 de diciembre? Bien, tenemos 4.900 chicos, aproximadamente igual que el año pasado. Obviamente que por alguna circunstancia meteorológica algún equipo se bajó por hoy, pero mañana retorna por el tema del viaje. Porque no solamente llovió en Sunchales, sino que en Santiago, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, gente que venía desde Buenos Aires, también se les complicó. Entonces, bueno, se tuvo que postergar algo, algún que otro partido, y bueno, ya está todo medio encaminado. ¿Unión? Y además, ¿en qué otro lado se está jugando? Se está jugando hoy en Unión, porque las canchas de Libertad lamentablemente no se pudieron alcanzar a secar, pero mañana ya retornamos otra vez con la cancha F y G que están en el periodo de Libertad. Bien. ¿La gente ya está toda hospedada en cuanto a los protagonistas? Sí, sí, faltarán llegar dos delegaciones que mañana temprano van a estar llegando, que son de Santiago del Estero y Chaco, y hoy llegó gente de Bolivia, Milton Melgar, que estuvo tempranito hoy, y bueno, ya están también instalados, ellos están instalados en Susana y acá en Sunchales. Pero la gran mayoría están hospedados en Escuela, Camping, por suerte, más allá de este clima, no tuvimos mayores quejas, los servicios se están cumpliendo como realmente nosotros los unionistas lo podemos hacer, que es de una buena manera. Jornada plena del sábado y también la del domingo y también, por supuesto, la del lunes. Sí, sí, por supuesto, mañana si el tiempo nos acompaña se va a seguir haciendo, mejor dicho, se va a permitir reacomodar los horarios que hoy se tuvieron que acomodar, porque ¿cuál era el tema? Que nosotros arrancábamos a las 8 de la mañana y esos partidos los tuvimos que suplir a partir de las 14 horas, entonces para mañana, si Dios quiere, y las canchas de Libertad por ahí se secan, estaríamos completando la primera fase que es eliminación. Selección Argentina. Selección Argentina, está todo pactado, justamente hoy salió el colectivo para Ezeiza, mañana ya van a estar viajando para el lunes, el domingo van a estar en Santa Fe, parando en un hotel en Santa Fe, que es de la Liga Santa Fecina. Y bueno, hoy el lunes al mediodía ya hacemos la demostración con un combinado acá de Unión. Bueno, creo que cosas importantes como para invitar a la gente. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Lo único que no podemos hacer este año es el acto inaugural por el tema climatológico, que tuvimos que posponer los partidos, pero bueno, es una lástima que eso siempre nos gusta hacerlo, porque está bueno que desfilen las delegaciones, el color que le da la fiesta, pero obviamente invitarlo para la jornada del sábado, de domingo y lunes, que va a estar muy lindo. Lo que quieras acercarle, Diego, el televidente te está viendo. Bien, no, en realidad agradecerle, bueno, a todos los colaboradores de la fiesta, a todas las instituciones, a toda la municipalidad que nos da una gran mano también en esto, a los clubes, tanto Libertad, bueno, el Cicle Club, que ellos siempre nos colaboran en todo lo posible, y bueno, invitarlos nuevamente a las jornadas que están quedando. Diego, mañana va a estar hermoso el tiempo y creo que ya la lluvia fue el bautismo que necesitaba cada edición de la fiesta nacional. Por supuesto, por supuesto, siempre uno o dos días nos tiene que bendecir esta agua, pero bueno, ojalá que salga todo bien.